hola qué tal chicos cómo están son ustedes bienvenidos a un vídeo más de su amiga tuna minina y pues nada más hoy les voy a presentar otra build o otra builds para pues la z o esta ya la estuve probando esta la domino un poquito mejor que la anti ladies hay que admitir las cosas y pues nada primero que nada la mochila pues he estado pensando en cambiarla tal vez meterle este y meterla con el talento perfecto de excelencia que dice al aplicar un estado alterado se aumenta el daño de arma total un 18 por ciento durante 20 segundos sería una buena idea pero bueno a ver por cierto no les he presentado la modificación de la anti ladies pero la anti ladies ya tiene su ley de muerte y esta de aquí también ya tiene una ley de muerte así que ahí está y la traigo con segunda arma como la vector porque traigo dos de la misma pues porque ambas tienen muy buena cadencia y ambas son de corta distancia y ya que vamos a estar siempre muy cerca de los enemigos o de los agentes deshonestos o de los s hd dependiendo de lo que quieras jugar pues ahí está está viene muy bien el cambio de arma pues es relativamente rápido y ya está igual como les dije soy medio nopal así que no es como que ya le saque mucho provecho pero sí que sí que saca bastante ok 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 por cierto no sé qué le pasó a mí a mi arma está de invierno oscuro la extraño la verdad es no me acuerdo que hacía pero yo le extraño la chingada me siento mal porque ya no esté alguien sabe que le pasó y por ahí en los comentarios me podrían decir qué es lo que le pasó a esa bueno máscara de coyote como siempre este en la mochila traigo el descarga de adrenalina que bueno si te acercas a un enemigo te añade una acumulación este de bonificación de protección una acumulación de protección una bonificación de protección durante cinco segundos y es un 20% de tu protección total en el talento del chaleco traemos el de aniquilación que bueno es el que se vio creo en la de ranger ahí está este que dice que los golpes críticos aumentan el daño de arma un 1% durante cinco segundos y se acumula hasta 25 veces eso quiere decir que tenemos 25% de daño los guantes traigo unos de socolop concern que vienen con daño de arma y bueno la salud quita la quitaría y le metería este cómo se llama esta cosa daño crítico ya saben todo con daño crítico probabilidad de crítico y bueno al menos en el chaleco viene estados alterados traigan traigan al menos un 20 por ciento de estados alterados para que la sticky que ven ustedes aquí la sticky de quemadura pues haga pues la haga más potente yo la estoy usando con la sticky de quemadura pero bueno les recomendaría igual usarla no sé con con el pirómano con el espuma antidisturbios con la con el enjambre que es este el aguijón que es el el que ocupan todos pero pues ahí está yo porque me puse me propuse aprender a usar la sticky en en cómo decirlo en situaciones difíciles ok eso yo uso el escudo de atacante no sé por qué honestamente bueno lo guardé así porque no fue pensada para estar en la z o fue pensada para usarla dentro del del pve pero bueno ahí está terminé usándola el otro día en pvp y no me fue tan mal tengo que admitirlo de hecho hasta salió bastante bien algo algo gracioso el por qué lo traigo con este lignifugo no lo recuerdo tampoco aunque le metería más bien el el granadero o el demoledor como se llama experto en demoliciones porque éste tiene pues el daño de sus fusiles así que ahí está pues si lo quieren lo pueden usar con con la especialización de del experto en demoliciones y nada más tienes 10% de estados alterados 1% de regeneración de protección y 5% de protección total como dije pues yo lo cambiaría a la mochila por una que que tenga a chinga donde lo dejé el de anarquía creo que es anarquía la mochila de anarquía a ver la tengo más chingados la tengo por aquí déjenme la busco tú 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 aquí está el libro de recetas de anarquista aquí está que nos dice excelencia perfecta al aplicar un estado alterado se aumenta el daño de arma total un 18% durante 27 segundos en zeta o obviamente esto cambia así que vamos a ver a chinga igual a esta 18% durante 27 segundos nice entonces ahí la tienen pueden meterle ese en lugar de meterle el descarga de adrenalina ya que en esta al menos en esta no siento que se aproveche demasiado más trayendo la ley de muerte así que bueno ustedes sabrán y ya saben como todos los días muchísimas gracias por su tiempo por sus follow gracias por ustedes suscríbanse denle a like y pues me despido se despide de ustedes su amiga gatuna mi nina hasta luego bye bye y